Díaz conmigo Happy, Samea, Feliz ¿Cuánto están felices? Vamos Miriam Vamos arriba, arriba, arriba Has cambiado mi lamento en baile Por ti puedo decir que soy mejor Hoy decido servirte a ti Señor Es que por ti libre soy Y sé que sin Él no puedo vivir Y sé, y sé que con Él puedo ser feliz Happy, 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 happy Te saltaré Vamos el tren, el tren, el tren Te glorificaré por siempre Happy, 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 te saltaré Estaré feliz por siempre Algo corre por mis penas Puedo decir que soy mejor Rosas de Mauricio Que hoy estoy cayendo aquí Cántalo y sé que sin Él no puedo vivir Levanta tu mano, levanta tu mano, vamos Y sé que con Él no puedo ser feliz Y sé que con Él no puedo ser feliz Arriba, happy, happy Te saltaré Te glorificaré por siempre Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Que Dios te bendiga, juventud Recibe la bendición Que Dios te bendiga, juventud Fidelidad a Dios Fidelidad a Dios Si no nos vemos aquí Nos vemos en el cielo Que Dios te bendiga, Argentina Arriba Un, dos, tres, arriba Gracias, Ismael Gracias, Tamara Gracias a todos los que trabajaron Por la fiesta de la juventud Dios te bendiga Por siempre Arriba ¡Vamos!